Música El juez dijo pierna El juez dijo pierna Uy la pata que le busieron a Bairon Saavedra Tiro libre para cuatro deportes El chico ya en su cabezazo Saavedra Todo lo que viene endemoniado el toque largo para que venga la presencia Barrera para la banda izquierda Barrera que pisa el área Barrera, 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 barrera Señoras y señores 5, 4, 3, 2, 1 Arranca el segundo tiempo del partido Y ataca con todo el juego El segundo del partido Toro que avanza que venga el área Toro por la banda derecha Toro, 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 toro Fuentes La tiene Campiñay El centro de Campiñay Todas arriba buscando a Escobar El cabezazo de Escobar Abriendo con Campiñay Se quiere venir Campiñay Se viene Campiñay Torre Campiñay Campiñay en la contra Campiñay Torre Campiñay 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 El servicio aéreo Todos arriba Pastene La zona del arquero Palo Dos veces palo Dos veces palo Nuevo servicio de esquina Nuestra pelota muerta En pelota muerta Queremos encontrar vida Días Todos los jugadores En el cónclave El centro de Días Todos arriba Saber La ciudad con el remote Hoy arzo peca Lo que arzo ya arzo ya arzo Ya arzo ya arco Hoy La pelota se va al lado El palo derecho del arquero Mirando con el remate El tiro La pelota remota El jugador de Portilla El segundo pelota Que la tienes Troya Barrera Se viene Barrera Y hay el remate No te lo creo Después de pegar Como fue el gol olimpico Veremos que pasa Di A los puños del arquero Cuidado con el remote En Nico Barrios Está en el área Parri Uy oye Se fue fuera de la cancha Hoy arzo por el centro La cancha para cuadros Y rojo Tocando con el Nico Núñez Buena apertura De la cancha Para cuadros Y rojo a Corolla Depo, el Nicolóñez mete el paso largo, buscando a Gobar, acá en la estación, buscando a Escobar, 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 un rebate blando de Escobar.